Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un tag, el tag de la youtuber de belleza. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que estuve pensando cómo hacer este tag y señores, sinceramente, a mí se me ocurrió hacer este tag mientras me maquillo. Yo eso no lo he visto en ningún lado, tampoco creo que esté descubriendo el agua tibia, pero bueno, como me tenía que maquillar porque tengo que seguir grabando, dije, pues mira, voy a hacer el tag mientras me maquillo. Entonces, así digamos que se hace el maquillaje como más ameno. Entonces, tengo aquí las preguntas y tengo aquí los productos. Obviamente se los voy a ir enseñando mientras me los voy aplicando y también voy a responder las preguntas. Así que mi amor, aquí vamos a hablar largo y tendido. Así que vamos a empezar. Bien, y voy a estar empezando a utilizar como primer este que es de Wonder Beauty. Este es el Glow Ahead. Este me gusta, señores, para las bases que yo siento que son como muy, muy hidratantes. Entonces, pues estos primers me gustan, aparte de que le da bastante luz a la piel, ¿verdad? Yo siento que hace un buen equilibrio con la base. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a hacer videos aquí en YouTube? Bueno, yo tengo que decirles que la verdad es que yo empecé a hacer videos aquí en YouTube porque, o sea, yo me acababa de mudar aquí a España. Entonces, era como que, ¿qué hago? Estaba triste por, la verdad, la separación de la familia, de los amigos y tal. Entonces, yo decía, algo tengo que hacer, pues para no darle riendas sueltas a la tristeza. Y desde antes de yo mudarme para acá, a mí siempre me había gustado esto del maquillaje, de las cremas, de pintarme las uñas. O sea, pintarme las uñas para mí era como todos los sábados mi momento de relax. Y me la pasaba viendo videos y los labiales. De verdad que los labiales a mí me tenían en esa época como súper loca. También tenía a mis amigas, a mis tías que me decían, oye, tú deberías hacer algo. O sea, mis amigas me decían que yo tendría que hacer como un blog de belleza, ¿no? Porque como eso era lo que yo me la pasaba el día entero y yo las vivía motivando a ellas para que se compraran tal labial, para que vieran este producto nuevo que salió, tal y cual. Entonces, cuando llegué aquí, es como que me puse a plantearme realmente, como en serio, eso que ellos me decían y dije, pues voy a abrir un canal. Y recuerdo que se lo dije a Luis en el balcón, le dije, quiero abrir un canal de YouTube, pero no tengo cámara, porque realmente yo no tengo cámara. Y resulta de que él tenía una cámara aquí. Que si ustedes ven mi primer video, que mi primer video está, o sea, yo no he borrado ninguno de mis videos. Mi primer video está ahí, era como una cámara, señores, que la cámara a donde, o sea, si yo me movía así, la cámara era como que se movía y se escuchaba en el video. O sea, para donde yo me moviese, la cámara se movía. Y era como un desastre. Pero yo tengo ahí mi primer video, porque no me parece como un video horroroso, ni nada por el estilo. Sí tengo la cara de asustada, hablando como muy prudente, como muy en tono. Ustedes saben, porque uno es como la primera presentación delante de la gente. Y bueno, de allá para acá ya llovido mucho y ya yo me he desacatado, como bien dicen. Y bueno, así fue que yo empecé. Empecé, se lo dije a mis amigas, se lo dije a mi familia. Recuerdo cuando se lo dije a mi mamá y mi mamá. ¡Ay sí, perfecto, fabuloso, algo, no sé qué tal! Y bueno, así fue que surgió. Empecé por eso, porque estaba triste, extrañaba a todo el mundo. Y bueno, como que necesitaba ocupar mi mente en algo que realmente me gustara. Y como eso me gustaba, pues, me motivé. Así que así fue que empecé a grabar videos en YouTube. Ahora la base que me voy a poner va a ser esta, que es de NARS. Esta es la Pure Radiant Tinted. Miren, Nachi. Esta me gusta mucho, señores. Me encanta. Esta es la tonalidad Light Zero. Y miren allí. Ella tiene un nombrecito ahí arriba, la Terre New. Pero como pueden ver, es la Light Zero. Y es una base que, Dios mío, me encanta. Me parece fabulosa. También quiero probar, señores, esta brocha que es de Anastasia Beverly Hills. Esta yo se las he enseñado a ustedes en un hall ya. Y como no la he probado, pues dije, mira, es el momento perfecto para probarla. Y sigo con las preguntas. La siguiente es, ¿cómo, cuándo y dónde grabas? Bueno, yo grabo en mi casa, hay tres habitaciones. Y hay una que yo la agarré como de estudio. Pero realmente es estudio barra habitación de invitados, ¿sabes? Y barra a veces depósito. O sea, es una de las tres habitaciones que delante de mí hay una cama. ¿Verdad? O también tengo una ventana. También tengo un gavetero. Ni delante de mí. Eso es lo que hay detrás. Bueno, ya detrás de mí ustedes pueden ver lo que hay. Entonces, aquí tengo mi escritorio. Que de hecho, en mi video de la colección de maquillaje, sale el escritorio con todo mi maquillaje. Entonces, allí pueden ver, como que dice, dónde grabo. Y en cuanto a cuándo y cuándo y cómo, es que dice, cómo, cuándo y dónde grabas. Grabo, señores, básicamente cuando tengo ganas. O sea, yo no grabo. Si no tengo ganas de grabar, no grabo. Yo, de verdad, que no grabo. Y cuando tengo ganas de grabar, grabo y trato de grabar como muchos videos. Por ejemplo, yo grabé ayer. Hoy estoy grabando. Hoy quiero grabar por lo menos dos o tres videos. No sé si mañana me dé chance a grabar, ¿verdad? Porque voy a salir. Pero cuando tengo ganas, grabo y grabo varios videos. Porque realmente, cuando me siento a grabar, es porque tengo muchas ganas de grabar. Yo no grabo de que, ay, porque tengo que grabar, porque no tengo nada, no sé qué. O sea, muy raro que yo grabe como en ese mood. Porque es que en los videos se nota. O sea, se nota cuando tú estás, bueno, entonces hoy vamos a presentar esta brocha, no sé qué. Y tal, y tú dices, ay, hija, o sea, aburres. Entonces, no, no. Yo creo que uno tiene que grabar cuando tiene ganas, cuando tiene ganas de mostrar, cuando tiene ganas de enseñarle a la gente. Es no solamente cuando tengo ganas, sino también, señores, cuando, por ejemplo, no tengo salidas familiares, no tengo cosas que hacer con mi esposo. Porque para mí es primero los asuntos de mi casa, los asuntos con mi esposo, cosas familiares. Si yo, por ejemplo, ayer estaba grabando y mi hermano me dice, ¿qué estás haciendo? Vamos a hablar. Pues, mi amor, se para todo. Yo paro todo y vamos a hablar con mi hermano. O, por ejemplo, mi mamá, ay, ¿qué estás? ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Qué estás haciendo? Tal. Yo paro todo y hablo con ellos. O sea, para mí es primero mi familia, mi esposo, la familia, las salidas. O sea, yo no voy a dejar nunca de salir a ir al supermercado con mi esposo por grabar. No. O sea, yo priorizo lo que es mi familia, como mi mundo aquí fuera de cámara. Y ya después, o sea, cuando tengo un espacio y cuando tengo las ganas, como les dije anteriormente, pues me siento a grabar. Y como, bueno, yo tengo de cámara, tengo una Canon 80D. Tengo dos lámparas, bueno, dos lámparas, sí, dos focos a los lados. Tengo un, ¿cómo se llama esto? Un círculo, un aro de luz. Que de todas formas, todos esos productos siempre están en la cajita de información para que me vean el indirecto de dónde, bueno, la cámara, no. La cámara yo no tengo el indirecto porque fue una página por allá botada. Entonces, la cámara no tengo. El indirecto, pero es la 80D. Y tengo un micrófono de estos de Frode. Estoy viendo a ver si cambio el foco, el lente, por uno que me parece que es espectacular. Pero bueno, por ahora estamos así y la verdad es que estamos bien. Y bueno, también tengo aquí, o sea, como monitor utilizo, aparte de el pequeño monitor que trae la cámara, ¿verdad? Para uno ver si está enfocado o si no está enfocado. También tengo mi computadora que es una MacBook Air. Y con ella conecto la cámara directamente a ella. Y bueno, así me voy viendo. A ver, mi amor, si uno enfoca o si uno no enfoca. Porque recuerdo que en mis principios yo tenía otra cámara. Ay, que eso era fatal porque no enfocaba como muy bien, que digamos. Entonces, ya ustedes saben la cantidad de veces que tuve que borrar videos y tuve que desechar material. Y bueno, que usted dice, bueno, horas perdidas, mi amor. Porque no se enfocaba y la cosa quedaba fatal. Recuerdo que había un video que grabé. Y yo estaba aquí grabando y aquí atrás había algo. Y todo el video, la cámara estaba enfocando el asunto ese que estaba allí. Creo que era un shampoo o algo así. O sea, que yo, mi amor, todo el ratazo ese hablando en el video, para nada. Porque la cámara no estaba en mí. Pero bueno, así es, cómo, cuándo y dónde grabo. Grabo en mi casa realmente. Yo creo que es lo mejor o lo más cómodo que tengo. Así que ahí la respuesta. La tercera pregunta, señores, es, ¿tienes alguien que te ayude a editar los videos? Y bueno, ahora me voy a estar maquillando con la Retro Palette de Natasha Denona. Que ustedes saben, mi amor, que a mí me encanta. Y bueno, vamos a hacer, voy a hacer mi primer maquillaje aquí con ustedes usando esta paleta. A ver qué sale. Quiero algo como, como súper guay, pero como sencillo. Pero realmente, ustedes no me hagan caso. Bueno, la siguiente, ajá, como les dije, la siguiente pregunta es esa. O sea, ¿tienes alguien que te ayude a editar los videos? Y la verdad es que no. No tengo a nadie a quien me ayude a editar videos. Obviamente, señores, también es verdad que mi canal es pequeño. Ahora mismo tengo dos videos a la semana. Antes tenía tres videos a la semana. Y la verdad es que yo no sé por qué. Yo no sé si era que yo no me organizaba bien. Pero para mí era como, era como demasiado. O sea, todo el tiempo que yo tenía libre, sacando lo que es cosas familiares y eventos y todo eso. O sea, era el canal, el canal, el canal. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo que yo no respiro si no estoy grabando, estoy editando, estoy grabando, estoy editando, estoy viendo qué voy a grabar, estoy pensando en el canal? O sea, era como que, de verdad. O sea, y yo sé que hay gente que hace tres videos a la semana. Hay gente que hace cinco videos a la semana. Hay gente que graba todos los días y todos los días sube videos. Incluso hay gente que sube videos dos y tres veces en el mismo día y tiene diferentes canales y los lleva todos muy bien. Pero yo con esos tres videos era como que estaba agobiada. Porque bueno, o sea, si yo me dedicara solamente a esto, pero yo tengo una casa, yo tengo un esposo, yo tengo una familia y yo me tengo a mí misma. Entonces yo quería tener vida social, quería simplemente sentarme a no hacer nada o a ver televisión. Pero siempre tenía la computadora encima porque siempre estaba haciendo algo del canal. Y realmente, señores, pienso que no, o sea, por ahora, yo creo que para yo plantearme tener a alguien que medite, tiene que ser que yo esté muchísimo más ocupada de lo que estoy ahora. Y realmente eso no creo que se dé por ahora. Que alguien me editara, sí, podría ser, pero no sé. Es que siempre he pensado que si alguien te edita, es como que edita a su forma. Y entonces es como que el canal pierde mi esencia. Porque el canal está editado o los videos están editados como yo he ido aprendiendo. Porque yo no sabía, o sea, yo cuando me acercé al canal yo no sabía absolutamente nada de edición. Yo no sabía cómo se hacía, yo ni siquiera sabía dónde buscar un editor, ni nada por el estilo. Entonces, todo lo que el canal tiene o todo lo que el canal ha ido mejorando, ha ido, o sea, ha sido porque yo he ido aprendiendo alguito aquí y allá y bueno, viendo videos en YouTube y tal. Entonces tiene básicamente mi esencia. Y si alguien más me editara los videos, siento yo que perdería mi esencia. Entonces, no. Después de toda esta chachara, no señores, no tengo nadie que me dite los videos. La siguiente pregunta es, ¿tuviste alguna mala experiencia con marcas? Y la verdad es que no, señores. Yo, yo la verdad es que no. El poco contacto, porque tampoco puedo decir, uy, tengo un contacto fabuloso con muchas marcas. No, yo el poco contacto que tengo con las pocas marcas con las que he trabajado, me ha ido bastante bien. Por ejemplo, Madame Glam, y tengo que decirles que yo estoy encantada y fascinada. El trato me parece como súper, súper lindo. O sea, yo estoy trabajando, o bueno, con quien me contacto directamente. Es que, o sea, sus correos son tan lindos y sus correos son tan dulces. O sea, ella te va escribiendo y te va poniendo frases y te va poniendo muñequitos y sonrisitas y cositas. Y me parece como tan, tan bonito esa forma de, o sea, como ese trato como tan sweet, tan cariñoso que me encanta. Otra persona con la que también me he tratado y me ha gustado mucho cómo hemos hablado, cómo hemos interactuado y tal, ha sido con la gente de HydroFace, que también trabajé con ellos recientemente y me encantó. O sea, me encanta el trato, me encantan las personas que tienen allí para hacer contacto. Yo no sé si están trabajando en lo que es el servicio al cliente, pero por lo menos las que hablan conmigo son bellísimas. O sea, me encanta el trato que tienen, me encanta cómo hablan, me encanta cómo hasta te escriben los correos. O sea, me parecen bellísimas, bellísimas. Así que, no, la verdad es que yo no he tenido como malas experiencias con ninguna marca. Esto tengo que difuminarlo más porque, no sé, no me está gustando cómo se ve allí. La siguiente pregunta dice, ¿te gustaría tener tu propia marca algún día? Y si la respuesta es sí, ¿qué producto? La verdad es que yo no sueño con tener mi propia marca. No es algo que me quite el sueño, valga la redundancia. O sea, no es algo que yo deseo, no. Sí me gustaría, por ejemplo, quizás un labial. Sí, un labial sí me gustaría con alguna marca de que, ay, que me llame en contacto y que hoy vamos a hacer un producto así súper guay. Un labial. Pero tener mi propia marca, no. No, no es algo que me quite el sueño. Aparte de eso, yo no, o sea, como que yo soy de las que piensas que el invertir, yo lo invertiría más bien en comprar o adquirir bienes y muebles y cosas de esas. ¿Sabes? O sea, es como que el dinerito lo invierto o me gustaría seguirlo invirtiendo en cosas así. La siguiente pregunta es, ¿de qué categoría tienes más productos en tu colección? Y la verdad, la verdad, la verdad, o sea, no puedo decir, es que es un poco complicado. No sé. Creo que entre labiales y sombras, eso sí, creo, porque sí, paletas de ojo y de rostro que son, o sea, es que lo tengo todo ahí mezclado, entonces como que no podría decir, ay, tengo más de esto, más de aquello. Lo tengo mezclado. Entonces yo diría que entre labiales y sombra y paletas de ojo y de rostro. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de videos son los que más te gusta grabar? Y yo tengo que decir que los videos que a mí más me gusta grabar sinceramente son, por ejemplo, los tags, por ejemplo, los videos de productos terminados, los videos donde les hablo de ciertos productos, porque son videos que son fáciles de grabar, son más rápidos, son menos elaborados. Usted está aquí hablando, o sea, usted en la cámara y su cerebro, o sea, tú vas hablando, hablando, diciendo tal. Si este fuese un video solo de maquillaje, que estoy ahí, que esto me sale ahí, si fuese solo de maquillaje, yo estuviese que estar viendo la posición, si estoy grabando bien, si se enfoca. Obviamente lo estoy haciendo ahora, pero como no es un video donde tengo que probar exactamente o mostrar exactamente lo que estoy grabando, pues digamos que se hace mucho más fácil. Y cuando es un video de maquillaje que tienes que acercar más para que la gente vea tal cual, como haces el corte, como difuminas o qué producto usas exactamente, pues un poco más difícil. Entonces, los videos que a mí me gustan grabar son estos, donde hablo, hablo, hablo o los, les explico cosas, pero es simplemente de lo que tengo en mi cabeza, de lo que ya investigué y retuve. Y retuve y eso, donde estoy hablando como una cotorra eléctrica. Esos son los videos que a mí me encanta grabar y editar son súper fáciles porque obviamente tienes la película hecha y son muy pocos los cortes. Así que esos son mis videos favoritos. Última pregunta, sí. Menciona dos youtubers con los que, o sea, que te motiven, que te gusta como graban y, ¿verdad? Que tú dices, bueno, son como de inspiración. Yo tengo que decir que yo tengo dos youtubers que son de inspiración para mí. Bueno, dos. Voy a decir que ahora mismo hay una que me encanta cómo es, me encanta cómo trabaja, me encanta lo limpio que es su canal, me gusta cómo se desenvuelve, cómo ha ido aprendiendo a través de los años. Y obviamente voy a usar, perdón, voy a usar este iluminador que es de Becca y este se llama, ay, no sé, ah, no, Rose Quad se llama. Que les decía que hablo de Rosy McMichael, me encanta cómo se maneja en las redes, me gusta cómo habla, me gusta cómo se desenvuelve, cómo ha ido aprendiendo, porque no es que ha sido perfecta y que no ha cometido errores, porque sí. Ha cometido errores y obviamente los ha mostrado en cámara y, bueno, ha hablado de su experiencia, de cómo ha ido aprendiendo, de cómo ha ido creciendo y eso a mí me gusta. Me gusta lo limpio de su canal, me encanta, me parece que es muy orgánico, como podríamos decir, ¿verdad? Bueno, y la siguiente pregunta es que, o sea, de mis gavetas, de mis cajones de maquillaje o de todo esto, ¿cuál es la parte más ordenada? Y cuál es la parte más desordenada. Y para que vean el desastre que tengo aquí, o sea, pueden ver todo el desastre porque obviamente, bueno, todo esto lo estoy utilizando, pero tengo cosas allí que tengo que sacar, por allí tengo cosas para la alergia, mis pandoras, cosas que tengo que guardar y no termino de guardar, lapiceros, etc. Por allí tengo otras cositas que todo eso lo tengo que guardar. Y la parte que yo diría que es más ordenada, bueno, puede ser quizás los labiales porque mis gavetas están ordenaditos allí. Bueno, más o menos. Vamos a cerrar esto rápido. Y bueno, allí pueden ver los primer, porque son tan poquitos, ok, esto no quiero abrir, los primer porque son tan pocos, pero bueno, ups, sé que está cayendo todo. Miren allí. No, definitivamente, señores, no voy a intentar, intentar vender algo que no es. Bueno, quizás aquí, miren, las minis las tengo allí bien arregladitas, aquí que podríamos decir que esa gaveta también y obviamente las paletas que están aquí todas, todas arregladitas. Así que este es mi mayor desastre y ya vieron los labiales y aquella zona que puede ser la más arreglada. Resulta que yo iba a terminar este video y no, lindo, usted no ha terminado. Hay una pregunta. ¿Cuál es la marca o de qué marca es que tienes más productos en tu maquillaje? Y tengo que decirles que definitivamente en cuanto a sombras, obviamente Natasha, porque me encanta Natasha. En cuanto a labiales, voy a decir que MAC, porque sí tengo muchos labiales, pero la gran mayoría es de MAC, Natasha Denona y MAC. Natasha Denona para sombras y MAC para labiales. Esas son las marcas de las cuales tengo más productos. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Miren el look, déjenme mostrárselo, para modelárselo. Obviamente, me encanta, o sea, me gusta, me gusta mucho cómo quedó, o sea, me gusta. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre en este video, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.